Buenas noches Iñaki, aquí estoy un poco acatarrado, la voz tomada. Pero no se preocupe que no le vamos a ocupar mucho tiempo para que pueda tomar algo que le alivie esa voz tan nasal, efectivamente. Lo primero que le quiero preguntar, después de su última visita por aquí, por la sexta noche, ¿ha recibido noticias de Moncloa? ¿El presidente se ha puesto en contacto con usted? ¿Va a atender alguna de sus reclamaciones? No, lo único que me mandó fue un mensaje el día que estuve en la sexta, media hora antes, diciendo que iban a estudiar, si vía de presupuesto se podía contemplar alguna de las peticiones que yo hacía, pero telefónicamente ya no me llama. Es más, mañana viene a Cantabria y ha mandado un comunicado de que no tiene previsto ni llamarme ni ponerse en contacto conmigo. O sea, que se va a acercar a la comunidad de la que usted es presidente y no va a mantener ningún tipo de contacto con usted, que es el presidente de la comunidad de Cantabria. Eso es lo que dice el comunicado. Yo, por aquí ando, si me llama, naturalmente yo soy una persona correcta, educada, y venga el que venga, yo siempre lo recibo adecuadamente, pero parece ser que su intención no es verme por aquí. Presidente, le quería preguntar por la figura del relator. Esto ha ocasionado muchísima polémica dentro incluso del propio Partido Socialista, por parte de algunos líderes regionales, incluso también por parte de algunos socialistas históricos como Alfonso Guerra o Felipe González. ¿Qué le parece a usted la figura del relator? Bueno, hay que tomarlo un poco a broma esto, ¿no? Permíteme que me explaye. El relator era un oficio que tenía bastante éxito en la época del cine mudo, los relatores. Yo ya cuando vi la primera película ya no existía cine mudo. Yo la primera película, y te lo voy a contar, tengo un recuerdo de ella imborrable, porque fue en el año 1950, yo tenía siete años, y llegaron a poblaciones, al valle donde nací, que estaba pues muy abandonado de carreteras, de luz, estábamos allá en el último pino, pues vinieron unos evangelizadores, creo que eran dominicos, que tuvieron el detalle de bajarnos en un camión de vacas hasta un pueblo que se llama La Lastra, que es una pedanía de Tudanca. Había un garaje allí, que ha estado tal cual hasta hace poco, ahora ha visto que hay una oficina de seguros, y entonces estaba el garaje lleno de cascotes, pusieron una sábana en la pared, nos acurrucamos ahí en el suelo, un misionero de aquellos, me acuerdo que era uno que iba de blanco, con una barba, nos puso una película que no olvidaré nunca, se titulaba La Mies es Mucha, que era la historia del padre Damián. En un momento determinado todo iba bien hasta que los indígenas, yo creo que eran de la zona por ahí de Indonesia, o de esa zona dejaba, o por ahí andaba este hombre, con los leprosos, los indígenas empezaron a perseguir al padre Damián con unas lanzas, y ni cortos ni perezosos, yo creo que como si nos hubiera salido un resorte a todos en una línea, agarramos las piedras del suelo y nos cargamos la pantalla, con lo cual se acabó la película, nos devolvieron en el camión a Polaciones, se fueron, yo creo que convencidos de que ya estábamos evangelizados, pero el cine mudo tenía la figura del relator, porque las imágenes del cine a veces no se entendían bien, ya había una persona que acompañaba las imágenes con un micrófono, no se le veía, pero se le oía explicando lo que pasaba. Me contó el gran cineasta cántabro Manuel Gutiérrez Aragón una anécdota de una película de esas, donde el relator explicaba como, pues ahora sale Lucía de casa, va como ven visitando la ribera del río, ven que bonito, como le gusta el paisaje, se sienta en un banco, y al fondo hay un chico sentado que observarán que le hace como guiños, puede haber aquí una especie de simpatía ante ambos, se levantan, siguen andando, y llega un momento en que se dan un beso, se dan un beso, y entonces el público desde el cine empieza a decir, que el relator explique esta imagen, y entonces el relator dice, es tan evidente que no hace falta explicación, decía el relator, ¿no? Bueno, pues esto que ha pasado, esto que ha pasado, es tan evidente que tampoco requiere mucha explicación. Vamos a ver, los catalanes independentistas llevan muchísimo tiempo con una obsesión, más allá de pedir el referéndum, el derecho de autodeterminación, están intentando internacionalizar el tema. Saben que si no hay un reconocimiento internacional, lo tienen complicado. Si la Unión Europea dice, aquí ustedes no entran, si las cancillerías del mundo no les refieren, entonces para ellos es vital buscar una especie de media acción internacional, que sería tanto como el reconocimiento por parte de alguien de fuera, de que hay los gobiernos, y que hay los estados, ¿no? Y que hay que hacer de esas discrepancias, pues acuerdos. Y entonces han buscado esa palabreja del relator. Es decir, una cosa parecida, pero de menos rango, y probablemente pues que sea uno de por aquí, de casa. Bueno, eso pensando quizá que les era suficiente. ¿A ti qué te parece esa figura? ¿Ayudaría en algo? Y sobre todo, ¿por qué despierta tantas críticas dentro incluso del propio PSOE? No ayuda nada, no ayuda nada porque, salvo que fuese la otra cosa que yo he dicho, es decir, mediador, mediador y además internacional, para que ellos pudieran explicar al mundo de que hay dos gobiernos en España, y eso no hay nadie que lo pueda aceptar, espero, ¿eh? Espero, porque ya estamos viendo cada cosa, yo espero que eso jamás ningún gobierno lo tolere, porque eso sería renunciar a la soberanía de que somos un estado democrático, de derecho, y que no hay más España que una, más allá de que se pueda permitir a cualquiera reivindicar independencias, etc. Lo otro no lo van a aceptar, porque solamente quieren eso, quieren autodeterminación, quieren referéndum y quieren un mediador que ofrezca al mundo la imagen de que hay dos estados en España, con lo cual han originado en su partido un problema gordo, no, digamos ya, dar pie para que toda la derecha se organice, lo exageren, etc., sino que además va a crear un conflicto en el propio partido. Yo creo que aquí las cosas hay que decirlas muy claramente a los españoles y a ellos. Yo no creo que una reunión, en esos vis-a-vis que tienen entre el gobierno catalán y el gobierno de España, que son correctos, oye, los gobiernos autonómicos tenemos de vez en cuando reuniones sectoriales con los consejeros y tenemos reuniones con el presidente, yo he estado hace poco, y está todo arreglado, no tiene por qué haber ninguna mediación. Estos han pensado que quizá con esta figura pues fuera suficiente para que les aprueben los presupuestos. Yo creo que no, yo creo que no, porque estos señores están lanzados ya a la ruptura total. Y entonces será el momento en el cual habrá ya que decirles que ni una más, ¿no?, que estamos dispuestos a un diálogo sensato sobre las bases de que la Constitución obliga a todos, a ellos y a nosotros, que se pueden buscar diálogos en orden a mejorar el estatuto, blindar competencias, incluso hacer un referéndum donde participemos todos los españoles, incluso recuperar aquel referéndum que yo creo que muy equivocadamente tumbó en parte el Tribunal Constitucional, pero que por la vía unilateral no se les va a dar nada. Porque, claro, están creando una confusión que da lugar a que en el propio Partido Socialista haya gente que no lo entiende y que haya salido en tromba una oposición cuyo lenguaje me preocupa. Lo digo sinceramente, me preocupa. Vamos a hablar, vamos a utilizar palabras como felón, traidor, inútil, incompetente, incapaz, bueno, solamente ocupa, solamente falta ya llamarle terrorista, pederastra, yo no sé, drogadicto, hombre, cuidado porque hay una frase que dice las armas las carga el diablo, no, las armas las cargan las palabras, la violencia, este país no está para ese lenguaje, yo recomendaría un poco de sosiego. ¿Qué puede buscar el presidente del Partido Popular con estas palabras? Votos, votos, calentar el ambiente, calentar el ambiente, y eso es lo que están intentando explotar con éxito porque han organizado una gran manifestación, yo sinceramente creo que hay que negociar, pero dentro de los cauces de la legalidad y no dar ningún tipo de concesión que no sea lógica. Miguel Ángel, ya para acabar, ¿tú crees que todas estas posturas, este lenguaje, todo este enfrentamiento tiene que ver con el hecho de que ya se empiezan a intuir unas elecciones generales dentro de muy pocos meses? No, no, generales, y el 26 de mayo elecciones autonómicas. Bueno, pues claro, esto es entrar ya, como entonces te contó en el programa, en la época de la berrea del ciervo, ¿no? Que es allá por el mes de octubre-noviembre, ¿no? Cuando hay tres meses antes de las elecciones, aquí ya se tira todo lo que se mueve, pero yo, así como creo que la figura del redactor es una metedura de pata, porque lo que buscaban los otros es algo más importante que he explicado, haría una llamada a la cordura porque esos insultos tan graves, tan graves, tan graves, joder, recuerdan a cosas que luego trajeron consecuencias muy graves. Hombre, yo no creo que este señor se le haya pasado por la cabeza y últimamente pues tendría motivos yo para estar disgustado con este presidente que desde luego un poco desleal sí que al menos lo ha sido con Cantabria y con mi persona, pero de ahí a llamarle felón, traidor, inútil, no sé qué, hay que tener un poco de cuidado, hay que tener un poco de cuidado porque ya digo que la palabra deriva luego en que mucha gente que sigue a esos líderes se lo cree y se lleve a una dicotomía a este país que está empezando a verse entre una derecha que se unen para derribar a este gobierno que es legítimo, pero que tiene un vocabulario que desde luego no encaja con lo que yo creo que es este país que es un país de gente seria, es un país sólido que tiene instrumentos para combatir desde el punto de vista de la legalidad este envite catalán sin necesidad de este léxico belicoso que se está utilizando. Miguel Ángel Revilla, muchísimas gracias por habernos atendido, cuídate el catarro, te esperamos dentro de unas semanas aquí en la sexta noche. Un abrazo, gracias.